Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¡Vamos a comenzar! ¡Hasta siempre! Yo creo que esta semana 13 nos está cobrando factura un poco el cuerpo, un poco la mente. La mente. Nosotros somos inteligentes en nuestra estrategia. Y ya no queremos que ningún azul, sobre todo Velociraptor, Coque, no queremos que se lo gane. Hoy es la última llamada, la última oportunidad. ¡Vamos juntos por las últimas medallas de la temporada! ¡Hole Star del Hexatlón! La cuenta regresiva está en marcha. Esta es competencia contra el cronómetro. Oro, plata y bronce en juego. Creo que el trabajo ya está hecho. Creo que cualquiera está en peligro. Velamos a crecer cerca la matazón. Hoy comienza la lucha por la continuidad. Creo que esas vidas van a ser suficientes para que yo salga a luchar por mi lugar. El equipo derrotado tendrá que colocar esta misma noche al menos votado del equipo en el final de la terminación del domingo. ¿Cómo tener que entregar lo mejor de nosotros? Porque sí o sí tenemos que ganar la primera supervencia. ¡Corre, corre! ¡Se están jugando la historia! Hoy es un día especial porque es mi cumpleaños. Pues estoy un poco triste también porque no estoy con mi hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!